Ante la problemática surgida entre los residentes del fraccionamiento bugambilías por la orden de quitar una caseta que obstruya el acceso en una vía pública, el presidente municipal Jorge Astia Saranur sí destacó que van a dialogar con los vecinos. De igual manera se acercarán con la fraccionadora que les vendió las viviendas como privada. Nosotros tenemos que cumplir la ley. Hay un juez contencioso que nos dio la orden que tenemos que desalojar. Nosotros queremos todavía tratar de dialogar con los propios vecinos y con el que inicialmente les vendió los predios. Lo que menos queremos es un conflicto social. Pero cuando una indicación por parte de un juez se va, se tiene que cumplir. El pasado martes residentes de la demarcación impidieron que un abogado cumpliera con una orden del Poder Judicial del Tribunal Unitario Contencioso y Administrativo, el cual ordenaba que se quitara la restricción para transitar. Luego, el miércoles, la queja de los colonos seguía, pero el primer edil confirmaba que era un área pública. Desconocía por qué la fraccionadora lo vendió de una denominación que no era, pero el compromiso es acercarse a las dos partes. Como una manera de solucionar el miedo de los colonos de un aumento en la inseguridad, el alcalde tiene como propuesta una caseta de vigilancia municipal, pero esta no restringiría el acceso, solo atendería las necesidades de la gente de manera más oportuna y cercana. Se habla de que va a haber una caseta en el área de Bugambilia, está lleno de fraccionamiento por parte de ustedes, que se piense implementar ahí. Es una de las propuestas que tenemos para que los vecinos se sientan tranquilos desde el punto de vista de seguridad. En Tijuana, para UTVUni Radioinforma, Esteban Merlo.